Hola a todos, en este video os voy a contar como hacer pen drives booteables desde Windows, pero enfocado a crear imágenes de disco de Linux, de cualquier tipo de distribución de Linux. Para ello yo os voy a recomendar utilizar un programa que es bastante popular y que funciona muy bien que se llama UnetBotting. Este programa, que es multiplataforma, no hace falta ni instalarlo, simplemente tenemos que entrar en la página web, que es de Sourceforce. Como veis tenemos las distintas descargas para Windows, Linux y Mac. Descargamos la de Windows. Le damos a guardar el archivo, yo no le voy a dar porque ya lo tengo descargado, pero bueno, vosotros le dais y comienza la descarga. Lo ejecutamos. Este programita lo bueno que tiene es que no hace falta instalarlo, de modo que basta con ejecutarlo y ya nos aparece aquí una interfaz bastante sencillita. Tenemos varias opciones, una de ellas es escoger aquí la distribución que querramos, de las que veis que hay un montón. Escogemos la versión, por ejemplo, si escogemos aquí de Subuntu, nos sale directamente la 1204 Live, que es la que salió ayer. Luego aquí escogemos tipo de unidad USB y aquí en la unidad, yo lo que pasa es que ahora mismo no tengo ningún pendrive enchufado, pero si vosotros tenéis el pendrive puesto, os sale la unidad del pendrive, el disco E, por ejemplo, le clicáis a aceptar y ya está. Empezará la descarga de la imagen ISO desde el internet, se meterá en el pendrive, todo esto de forma automática, os podéis ir a hacer un bocadillo mientras tanto. Y una vez que termine, cuando vengáis, tendréis dos opciones, cerrar el programa o reiniciar el ordenador directamente para arrancar ya desde el pendrive. Y bueno, así es como se hacen los pendrives. Existe otra opción que es por si acaso ya tenéis la imagen ISO descargada, que es escoger aquí disco imagen ISO y aquí en los puntos suspensivos podéis ir a donde tengáis vosotros las ISO. Aquí tengo todas las ISO, escogería la ISO que yo quisiera, por ejemplo esta. Escojo aquí como antes os dije el pendrive, la unidad de disco del pendrive. Y por último, darle a aceptar. Vemos que tenemos aquí otra opción que dice Space uses to preserve files across the world. Esto significa que cuánto espacio queremos asignarle en el pendrive para que, en el caso de que estemos utilizando el pendrive como un live CD normal y estemos guardando archivos y haciendo cosas de esas, que esos archivos permanezcan guardados en el pendrive. Es decir, como hacer una partición extra en el pendrive para tenerlo ahí todo de almacén. Una vez escogido todo esto y después de haberlo configurado, sencillamente le decimos a aceptar y saldrá lo mismo que os conté antes. La se meterá todo en el pendrive, tardará un rato, claro, porque a ver, esto no es instantáneo. Todo dependerá de la velocidad de vuestro dispositivo USB. Y una vez que termine, podréis o apagar el programa, cerrar el programa y ya reiniciaréis vosotros por vuestra cuenta más adelante. O bien, darle al botón de reiniciar del propio programa para que se reinicie el ordenador de forma automática. Bueno, y dicho esto, solo os queda probarlo vosotros y ya está, porque yo ya no voy a entrar en más detalles. Así que bueno, espero que os haya sido útil y nos vemos en otro vídeo. Chao.